Nuevo sonido de sirenas se escuchan en diferentes ciudades de Ucrania y avisan de los nuevos ataques por parte de las fuerzas rusas en este país en la tercera semana de invasión. Rusia ha atacado este domingo una base militar ucraniana en las afueras de la ciudad de Leópolis en el oeste del país. Moscú ha lanzado múltiples ataques aéreos contra el Centro Internacional de Mantenimiento de Paz y Seguridad situados cerca de la frontera con Polonia. Y un total de 3.346 instalaciones de infraestructura militar en Ucrania han resultado dañadas desde el inicio de esta operación militar especial rusa. Así lo informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las instalaciones incluyen 121 drones, 1.067 tanques y otros vehículos blindados, 114 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 412 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 862 vehículos militares. El presidente de Ucrania, en una entrevista para los medios de comunicación locales, dijo estar dispuesto a negociar con Vladimir Putin y parar la guerra de insofacto. Y nuevamente fue en contra de los líderes de la Unión Europea por su falta de apoyo militar, en especial el aéreo con Ucrania. A veces me parece que algunos representantes del mundo occidental se sientan en una cafetería y hasta que no caiga una bomba en esa misma cafetería, no se creerán que les va a pasar esto. Y hasta ese momento nadie cerrará el cielo. No quiero esto para nadie, desde luego que no lo quiero. Y no queremos que el mundo entero, toda Europa, sienta cuánto nos duele. Joe Biden en las últimas horas aprobó ayuda militar para Ucrania por 200 millones de dólares para repeler la avanzada de las tropas rusas. El presidente Joe Biden dijo que la bolsa de valores de Rusia está cerrada. Lleva 15 días de inactividad, pero que apenas abran, la bolsa explotará. Rusia advierte que las sanciones de Occidente ponen a peligrar la Estación Espacial Internacional. La Unión Europea impone más sanciones a Rusia. Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania. Solo se puede hacer desde el territorio de algunos estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese estado. ¿Cuáles son las líneas rojas para que la guerra en Ucrania escale a una guerra mundial? Ya se las contamos. Y este domingo 13 de marzo en Colombia se lleva a cabo las elecciones a Senado y Cámara de Representantes para el periodo 2022 y 2026. También se decide el candidato presidencial de tres coaliciones interpartidistas, que son la coalición Centro Esperanza, Equipo por Colombia y el Pacto Histórico. Los invitamos al desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Por tercera semana las tropas del ejército de la Federación de Rusia siguen atacando varias ciudades. Lentamente van avanzando hacia su objetivo, Kiev. En las últimas horas se dieron a conocer bombardeos en dos ciudades en el este de Ucrania. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia afirmaron que los ataques tuvieron como objetivo. La infraestructura militar de Ucrania, en los que se incluyen aeródromos militares que han quedado sin servicio, el gran convoy ruso está cercano a Kiev. En las imágenes se nota una gran destrucción provocada por las fuerzas rusas. Informes preliminares dan cuenta que los rusos ya controlan gran parte del país en la costa del Mar Negro, en el este y en el norte del Mar Negro y la captura por parte del ejército ruso parece que es inevitable. El control de Kiev por parte de Rusia es cuestión de horas. Vladimir Putin aprobó en las últimas horas el envío de voluntarios a luchar en el Donbass en respuesta a las medidas tomadas por la OTAN. En el día número 17 de la invasión rusa en Ucrania, sirenas de ataque aéreo suenan en la mayoría de las ciudades de este país y parece que tropas rusas buscan cercar a Kiev. En las primeras horas de este sábado, las sirenas se escucharon en Kiev, la capital, en Vip, en el oeste, en Odessa, en Kharkov, en Sierkasi y la región de Sumy en el noreste de Ucrania. El presidente de Ucrania, en una entrevista para los medios de comunicación locales, dijo estar dispuesto a negociar con Vladimir Putin y parar la guerra de insofacto. Personalmente estoy a favor de cualquier mediación. No quiero decir que el señor Bennett, primer ministro de Israel, sea cualquiera. Creo que puede jugar un papel importante. Han muerto unos 1.300 militares nuestros y Rusia ha perdido unos 12.000 de 1 a 10. No me alegro de que hayan muerto 12.000 de los suyos. Y nuevamente fue en contra de los líderes de la Unión Europea por su falta de apoyo militar, en especial el aéreo con Ucrania. A veces me parece que algunos representantes del mundo occidental se sientan en una cafetería y hasta que no caiga una bomba en esa misma cafetería, no se creerán que les va a pasar esto. Y hasta ese momento nadie cerrará el cielo. No quiero esto para nadie, desde luego que no lo quiero. Y no queremos que el mundo entero, toda Europa, sienta cuánto nos duele. Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania. Solo se puede hacer desde el territorio de algunos estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese estado. Rusia ha atacado este domingo una base militar ucraniana en las afueras de la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. Moscú ha lanzado múltiples ataques aéreos contra el Centro Internacional de Mantenimiento de Paz y Seguridad, situado cerca de la frontera con Polonia. Y un total de 3.346 instalaciones de infraestructura militar en Ucrania han resultado dañadas desde el inicio de esta operación militar especial rusa. Así lo informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las instalaciones incluyen 121 drones, 1.067 tanques y otros vehículos blindados, 114 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 412 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 862 vehículos militares. El presidente de Ucrania, en una entrevista para los medios de comunicación locales, dijo estar dispuesto a negociar con Vladimir Putin y parar la guerra de insofacto. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha instado a su pueblo a ser paciente, enfatizando que el país prevalecerá, a pesar de los informes sobre ataques de las fuerzas rusas cerca de los aeropuertos en la parte occidental del país por primera vez. Además, Zelensky también pidió a los ucranianos que no se rindan, asegurándose de luchar. Asegúrense de dar toda su fuerza, agregó. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este sábado en un informe diario que las tropas rusas tienen un gran problema en la composición de su reserva, lo que les ha llevado a perder capacidad de combate, ya que Ucrania esté frenando la invasión. Según Hispan TV, también afirman que en algunas ocasiones los agresores son prisioneros en grupos enteros y que durante los últimos tres días, pequeños grupos de desertores de la parte rusa están volviendo a la frontera con Rusia. Mediante un comunicado, el ejército ucraniano ha dicho El enemigo está experimentando un gran problema, está frenando una ofensiva masiva. Las fuerzas de la defensa de Ucrania dan buena brecha decente y frenan la operación ofensiva de las Fuerzas Armadas Rusas en todas las direcciones. La nota también reza que fuerzas ucranianas han derrotado a 31 grupos tácticos de batallones rusos ya que han perdido la capacidad de combate y están sufriendo grandes pérdidas de mano de obra y de equipo en sus ofensivas que han iniciado a partir del 24 de febrero por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Noticias del Mundo Hoy El presidente Joe Biden destino una ayuda militar de 200 millones de dólares para Ucrania en estos momentos cuando Rusia lleva a cabo la invasión en Ucrania. A través de un memorándum emitido este sábado, el inquilino de la Casa Blanca ordenó al secretario de Estado Antony Blinken que libera 200 millones de dólares para proporcionar ayuda militar a Ucrania en el marco de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961. En el documento, el presidente Biden indicó que el monto se tomará del presupuesto del Departamento de la Defensa Norteamericano. Rusia advierte a Estados Unidos que las sanciones del Occidente en su contra y mucha atención porque en las últimas horas Rusia advirtió a Estados Unidos que las sanciones del Occidente en su contra por Ucrania podrían poner a peligrar la Estación Espacial Internacional. El director general de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha dicho este sábado a través de la Agencia de Noticias TASS y ha hecho un llamamiento a los socios de la Estación Espacial Internacional exigiendo el fin de las sanciones contra Moscú, pues ponen en peligro el proyecto que podría estrellarse, según informa la Agencia Rusa de Noticias TASS. Rogozin envió por carta estos requerimientos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio en la Agencia Espacial Canadiense y también a través de la Agencia Espacial Europea implicando en que este proyecto internacional podría tener estas consecuencias. También publicaron un mapa que muestra dónde se sobrevuela la Estación Espacial Internacional, lo que implica que Rusia tendría un riesgo de sufrir daños si saliera de la órbita, aunque el daño sería menor. En las últimas horas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien presidió el diálogo de Versalles, estuvo reunido con el presidente Vladimir Putin y no se avizora ningún acuerdo entre Occidente y Rusia por parte de Francia, que está sirviendo de mediador con Rusia. Por lo consiguiente, los jefes de los Ministerios de la Defensa de la Alianza han acordado elevar el gasto militar para llevar al máximo las nuevas condiciones de seguridad que supone la invasión de Rusia a Ucrania y las nuevas sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia. Se trata de un nuevo ataque al bolsillo de los más poderosos y cercanos a Vladimir Putin. Según la Unión Europea, a Rusia la sacan del comercio internacional y esto quiere decir que todas las personas tendrán que comprar solo productos rusos. Recordemos que Putin también aplicó severas sanciones a las exportaciones de materias primas y productos agrícolas, entre otros, a países que Rusia considera hostiles. Ante este panorama de sanciones de un lado y del otro lado, hay quienes van mucho más allá y analizan todos los aspectos de lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Es posible que este conflicto trascienda la frontera si se convierta en una tercera guerra mundial? Expertos están hablando que de la única manera en que se pudiera presentar un escenario de guerra mundial o una catástrofe nuclear, en este caso, hay dos líneas rojas que se deben de tener en cuenta. Y según los expertos, y estas son hipótesis, aclaramos, La primera sería que la OTAN atacara a Rusia mediante algún error de cálculo o en su defecto, que Rusia cometa un error de cálculo y ataque a algún país aliado. Estas son las dos líneas rojas que si se atraviesan se puede crear un conflicto mundial. Si no sucede nada de lo que se está hablando, un conflicto mundial estaría lejos de perpetrarse. Pero Dios jamás lo permita. Recordemos que la OTAN entraría a luchar con Rusia si por error un misil cayera en algún país de la alianza y de una se activaría el artículo 5 del acta fundacional de la OTAN que dice, país agredido de la OTAN, tiene que haber respuesta de la OTAN. Así que Putin también es muy inteligente y sabe que no puede cometer errores de cálculo en su operación, en su invasión militar a Ucrania. Sería el peor escenario traspasar esta línea rojas. Llegamos a la parte final. Nos duele mucho lo que está sucediendo y oramos por que todo esto termine pronto. Gracias a ustedes por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo video.